¿Y qué dijo del otro lado la defensa de Susana Villarán tras conocer esta resolución del juez? Escuchamos. ¿Ustedes valoran la reducción de 36 a 18 meses? Claro, o sea, definitivamente de 18 a 18 meses, de 36 a 18, ¿no? Es algo bueno, ¿no? Por entre comillas, por decirlo así, porque realmente nosotros pensamos que no merecía siquiera estar un mes. Y ya, esto es una prisión preventiva, ¿no? Esto no es una condena, no es una condena. Entonces, para eso nos tenemos un juicio, ¿no? Claro, sí, claro. Bueno, para nosotros eso ya es una pena anticipada, eso lo dije yo, ¿no? Entonces, el juez trata de sustentar todos sus argumentos en elementos que ya han sido valorados anteriormente, ¿no? En ningún momento tome en cuenta que ella ha declarado que acepta, acepta que ha habido financiamiento de Odebrecht. No lo toca en ningún momento, pero por otro lado acepta, ¿no es cierto?, lo que dice Prado en un audio que no ha sido incorporado a la carpeta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener pues resoluciones sobre audios que no han sido, y que están en la carpeta, pero no han sido siquiera, siquiera habido diligencia de audición, ¿no? Los colores eficaces, dicen la verdad al principio o a la mitad o al final. Los colores eficaces, la ley de colores eficaces, uno puede acogerse a esa colores eficaz, por su tal de un ejemplo, hasta haber sido condenado, ¿me entiendes? Entonces, acá no me interesa si es ahora, mañana o después de un año, ¿no es cierto? Entonces, ella puede, cualquiera puede decir la verdad después en su momento, en el momento que uno quiera. Eso no te hace ni mayor ni peor.